La organización electoral, en el caso del tiempo en que se está desarrollando un proceso electoral, es una comisión que tiene mucha descarga de actividades como parte de su obligación. Te explico por qué. La ley orgánica determina que durante el proceso electoral, la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos deberán fusionarse para integrar la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. Esa comisión fusionada de ambas se va a encargar de darle seguimiento a todas las actividades de proceso electoral que tienen que ver con las dos áreas, con capacitación electoral y con organización electoral. Entonces, de tal suerte que prácticamente todas las actividades que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos realiza como parte de un proceso electoral, pasan a ser atribución de las comisiones fusionadas de capacitación y organización electoral. Entonces, ¿qué queda para que la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos dé seguimiento durante un proceso electoral? Pues prácticamente nada más lo que tiene que ver con, por ejemplo, la integración de los órganos directivos de los partidos políticos. Es decir, en días recientes hemos estado aprobando, en alguno de los casos no aprobamos alguna integración de un órgano interno de un partido político. Es decir, de acuerdo a la Ley General de Partidos Políticos, todos los partidos políticos tienen la obligación de notificarle al Instituto la integración de sus órganos internos y cuando hagan alguna modificación o cuando integren algún órgano nuevo. Entonces, nos notifican esa integración y nosotros verificamos que también esté acorde con la legalidad. Es decir, que ese órgano interno se haya aprobado conforme a todas las disposiciones de sus estatutos y que además cumpla principalmente con el principio de paridad. Si da este cumplimiento tanto a la normatividad interna del partido político como al principio de paridad, entonces nosotros acreditamos que ese órgano interno o directivo de un partido político fue creado conforme a la normatividad y puede proceder ya su entrada en vigor. Si no cumple algún requisito, si se violentó alguna norma estatutaria, si no cumple con el principio de paridad, pues entonces le decimos al partido político que ese órgano no puede entrar en funciones hasta que no dé cumplimiento a lo que corresponde tanto a su normatividad interna como a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley Electoral del Estado de Zacatecas. Prácticamente esto es lo que queda para la Comisión de Organización Electoral durante el proceso electoral porque casi todo lo demás va encaminado al desarrollo del proceso electoral y que es parte de las comisiones fusionadas. Me toca presidir también para este año la Comisión del Voto de las y los Zacatecanos residentes en el extranjero. Nosotros contamos con un área que si bien por algún acuerdo legislativo debe ser un área permanente del instituto, sin embargo, como tú sabes, en los últimos años hemos tenido algunos problemas de presupuesto, por lo cual no hemos podido integrar un área de manera permanente, pero ahora para el proceso electoral, pues sí determinamos integrar la Comisión del Voto de las y los Zacatecanos residentes en el extranjero, la cual presido. Y está bueno, pues nada más tenemos una pequeña área en donde al momento hemos contratado precisamente el día de ayer entra una persona como técnico para darnos apoyo ahí en el seguimiento de las actividades. ¿Y cuáles son las actividades que vamos a realizar? Bueno, pues ya lo comentaste tú, no tenemos elección de gobernador, por lo tanto, en la elección local no hay voto de los Zacatecanos residentes en el extranjero. Lo habrá para la elección de presidente de la República y para la elección de las senadorías. Entonces, que es una elección federal organizada por el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, nosotros somos una parte muy importante en el voto de las y los Zacatecanos residentes en el extranjero, independientemente de que no tengamos elección de gobernador. ¿A qué me refiero? Como bien sabe toda la ciudadanía, pues Zacatecas es uno de los principales estados que tiene más población radicando principalmente en Estados Unidos. El voto es para todos los países del extranjero, pero pues como sabemos nosotros, migra, migra principalmente. Por el país vecino. Por ser el país vecino y por ser el país que han considerado que es más adecuado para sus fines. Entonces, como hay muchísimos ciudadanas y ciudadanos zacatecanos que residen en Estados Unidos, bueno, pues nosotros lo que hacemos es, en este caso, tenemos un estadístico que nos informa el Instituto Nacional Electoral cada mes acerca de las personas que han hecho sus trámites en el exterior y ahí vamos viendo cómo va el estadístico de los zacatecanos y zacatecanas que han hecho su trámite de credencialización principalmente en los consulados de Estados Unidos a través de la página de internet del INE. Entonces, damos seguimiento a esos estadísticos y focalizamos, es decir, dónde hay mayor ciudadanía zacatecana que si en California, que si en Texas, que si en Colorado, en Arizona. Yo creo que más o menos por ahí son los lugares en donde más residentes zacatecanos hay en Estados Unidos. Y bueno, pues nosotros hacemos esa focalización y podemos idear algunas campañas para ver qué vamos a hacer para seguir invitando a la ciudadanía a que se siga credencializando. Si no sacan su credencial tramitada en el extranjero, si no activan esta credencial y no solicitan su inscripción al listado nominal de electores residentes en el extranjero, pues no van a poder votar desde el extranjero aunque quieran hacerlo. Eso, aparte de ese trámite que tienen que hacer, bueno, pues ya deberán elegir la modalidad para votar, ya sea presencial en los consulados, será a través de urna electrónica o de internet, ya sea voto electrónico por internet o voto postal. Son las modalidades que hay, elegirá la ciudadanía cómo votar en esta ocasión. Entonces, nosotros hacemos campañas para invitar primero a la ciudadanía que se siga credencializando. Sí, en este caso me parece que el día 20 de febrero concluye la inscripción. Y bueno, ya en esta etapa, pues las personas que se inscriban o que soliciten su credencial, pues automáticamente quedarán inscritas en el listado nominal de electores residentes en el extranjero, pero deberán activar su credencial para poder votar, que quede claro. Entonces, este, hacemos nosotros esas campañas de credencialización primero, ¿sí? Primero hay que buscar que más gente tramite su credencial en el extranjero para poder votar desde allá. Una vez que llevamos a cabo estas campañas y que concluye la campaña de credencialización, bueno, pues ahora vamos enfocando nuestra difusión a invitarlos a que voten desde el extranjero. Entonces, hacemos la campaña de credencialización y de votar para que puedan ellos votar desde el extranjero. Hacemos también diversas campañas que con el área del voto en el extranjero de aquí del instituto y obviamente con mucho apoyo del área de comunicación social, pues elaboramos algunas pequeñas campañas y las empezamos a difundir a través de nuestros medios para invitar a la ciudadanía a credencializarse y a votar desde el extranjero. Esta es una campaña muy importante que en este caso de que no haya elección de gobernador, coadyuvamos con el Instituto Nacional en esas campañas y en otras que de manera conjunta organicemos o nos coordinemos con el Instituto Nacional Electoral para difundir el voto de las y los zacatecanos residentes en el extranjero. Muy importante, estamos ahorita, una de las convocatorias que están corriendo en el instituto es la convocatoria para observadores y observadoras electorales. Invitamos a la ciudadanía para que se inscriban, que soliciten su acreditación como observadora o observadora electoral. Tienen hasta el día 7 de mayo, si mal no recuerdo, hasta el día 7 de mayo, de acuerdo a la convocatoria para que puedan solicitar su acreditación como observador o como observadora electoral para que puedan observar todos los actos del proceso electoral.